Muchas gracias a los medios que hayáis comparecido a esta reunión. En una reunión que hemos tenido los tres alcaldes de los municipios en los que se ha producido el incendio más grave este año en Ávila, que es el que en febrero se afectó a San Bartolomé de Pinares, a febreros y al hoyo de Pinares. Hemos mantenido la reunión con la presencia también de la diputación provincial, que está aquí el diputado provincial presente con nosotros. ¿Por qué mantenemos esta reunión y cuál ha sido su objeto? Bueno, nosotros vamos a mantener estas reuniones con las alcaldesas y alcaldes de los municipios de los incendios más graves que hemos tenido este verano. Como todo el mundo sabe, ha sido un verano fatídico en materia de incendios forestales en España, en Europa y especialmente en Castilla y León, como corresponde a una comunidad esencialmente forestal y en una zona bioclimática especialmente atacada por las circunstancias meteorológicas y bioclimáticas que han dado lugar a unos incendios con magnitudes no conocidas, con precedentes no conocidos, con antecedentes no conocidos. Esto ha originado 16 grandes incendios forestales, que son los de más de 500 hectáreas afectadas en Castilla y León, que no conoce precedentes en la historia de Castilla y León. La medida de los últimos 10 años se ha visto superada de una forma exponencial y, por tanto, unas circunstancias absolutamente extraordinarias vividas por todas las comunidades o gran parte de las comunidades y aquí lo hemos vivido también. Nosotros, estas reuniones forman parte de un conjunto de reuniones que se mantienen por parte de las delegaciones territoriales con todas las alcaldesas y alcaldes de los municipios, con todas las comunicaciones permanentes que hay por parte de las delegadas y los delegados territoriales con los municipios afectados. Pero bueno, hemos querido, yo he querido personalmente, tener este contacto con aquellos de especial gravedad por el número de hectáreas afectadas y aquí se corresponde que en este incendio de Cebreros, el hoyo de Pinares, como se denomina técnicamente por el lugar de nacimiento del incendio. Es un incendio que tuvo una serie de circunstancias, entre ellas un cambio climatológico y de viento que evitó que se cerrase mucho antes como estaba ya previsto y como así llegó a estar prácticamente estabilizado, pero que bueno, en estas circunstancias que hemos dicho, meteorológicas, nos hemos visto inmersos en el operativo y todos los operativos que luchan contra las incendios forestales y ha dado lugar a un incendio que al final afectó a 4.200 hectáreas en general, de las cuales unas 3.100 son de monte arborado, es decir, la parte más sustanciosa, digamos, del daño ambiental, de las cuales unas 900 hectáreas son montes de utilidad pública y el resto son montes privados, no de utilidad pública. Lo que hemos hecho en este mes y pico, dos meses que llevamos este tipo de incendios, como todo el mundo sabe por la publicidad dada, es reaccionar de la forma más inmediata en medidas que tiendan a la restauración de la zona quemada, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista económico y social, a través de numerosas medidas publicadas, anunciadas, los medios de comunicación están en el Boletín Oficial de Castilla y León, y que nosotros tenemos un especial esfuerzo porque se conozcan perfectamente por los municipios y, por tanto, todas las personas que pueden estar afectadas y beneficiadas por este tipo de medidas lo conozcan. La reunión ha transcurrido con una importante cordialidad, agradezco mucho a la alcaldesa y a los dos alcaldes el agradecimiento que han hecho al operativo por su trabajo, algo que verdaderamente es importante porque el esfuerzo que se está haciendo por parte de las 4.540 personas que trabajan en el operativo de Castilla y León es un esfuerzo enorme. Hay que pensar que llevamos más de 1.200 incendios en Castilla y León forestales en lo que va de año, centenares en este mes de verano, con acumulación a veces de varios incendios, con niveles de protección civil, uno y dos a la vez, y el operativo ha respondido con una extraordinaria agilidad. No ha podido evitar determinadas consecuencias graves para el medio natural porque no se podían evitar, porque eran incendios que quedaban fuera de la capacidad de extinción en determinadas circunstancias. Especialmente afectada ha sido Zamora, donde ha tenido ocho grandes incendios y dos de ellos con las cifras muy relevantes por las circunstancias concurrentes con la conesa continental sahariana unida a la dana atlántica que dio lugares y condiciones de avance de llamas desconocidas y que se exponen a la mesa asustan, que llegó, por ejemplo, leciendo de la culebra 1.269 hectáreas a la hora, quemadas, cuando un incendio de estos grandes, importantes, puede llegar a quemar 200, 300, 400 hectáreas en el día. Eso da imagen y dimensión de a qué se ha enfrentado ese operativo, al que agradezco desde aquí el trabajo que está realizando. Queda todavía verano por delante y, por lo tanto, todo nuestro ánimo y agradezco mucho a las alcaldes y a los alcaldes que así lo hayan reconocido y lo hayan puntualizado y me hayan permitido a mí en este canutazo de prensa poder decirlo, ese agradecimiento a la labor realizada por el operativo. Un agradecimiento que hemos encontrado en prácticamente la inmensidad o el número de alcaldes y alcaldesas donde se han visto estos fuegos este verano que se perturba luego por otros condicionamientos de tipo político y de tipo de determinados colectivos que aprovechan estas circunstancias para aspiraciones legítimas y que a veces suenan en un momento del contexto de estos incendios dolorosas. Pero lo cierto es que la alcaldesa y los alcaldes han manifestado su agradecimiento y ha sido extraordinario. ¿Qué les hemos trasladado? Pues nuestra actuación, les hemos trasladado nuestro plan de recuperación ambiental del territorio quemado, un plan que parte por una actuación urgente para que no hubiera problemas en las captaciones del agua de la población en calidad y en cantidad y que seguimos trabajando en los tres municipios, especialmente en el hoyo de Pinares, donde tienen un problema con la potabilizadora que ahora mismo está dando agua en cantidad y calidad, pero que hay que hacer una serie de ajustes y de inversiones en las que estamos. Tanto la Junta de Castellín como la Diputación Provincial, a la que dimos inmediatamente una subvención de 200.000 euros para que, junto con la subvención ordinaria de 100.000 euros al año que le damos, para que con otra cantidad igual acometamos los problemas puntuales de abastecimiento, aquí hay que hacer algo especial. En segundo lugar, estamos ultimando el proyecto para evitar la erosión y los arrastres cuando lleguen las lluvias torrenciales, que llegarán y que, por tanto, hay que tratar de evitar al máximo, no se podrá evitar en su totalidad al máximo, que esos arrastres puedan dar lugar a contaminaciones de nuestros ríos, pantanos, etc. Y ahí se está trabajando en un proyecto técnico que se ejecutará en cuanto esté ultimado para, a través de fajinas, albarradas, infraestructuras de distinto tipo, puedan fijar al terreno los restos que puede haber del incendio y evitar esa contaminación. En tercer lugar, estamos, lo que antes, trabajando en la recuperación ambiental de la zona que conlleva, lo primero, la saca de la madera quemada. La madera quemada hay que sacarla, primero, porque puede producir plagas y enfermedades y afectar a la masa no afectada por el incendio. Y, en segundo lugar, hay que poner en el mercado y también que los ayuntamientos titulares de ese aprovechamiento tengan un rendimiento, que normalmente es un rendimiento estable y tranquilo y va a ser un rendimiento de una vez, pero sí hay que hacerlo por razones sanitarias de la masa forestal y porque es necesario. En cuarto lugar, estamos trabajando también en el proyecto de recuperación ambiental, un proyecto que no es un proyecto de un año ni de dos, es un proyecto a diez años, donde hay que determinar qué es lo que hay que hacer para que esos montes quebados puedan llegar a un estado ordinario, no es inmediato, porque depende, básicamente, de una regeneración que tiene tiempos largos, pero hay que encaminarla a través de una serie de actuaciones que están ya los técnicos con ellas, que suponemos la inversión inicial de dos millones de euros, pero que será aquella que sea necesaria para que esas masas, no las masas de arbusto, de monte bajo, que eso se regenera de forma natural en uno, dos, tres años, sino las masas arboladas puedan tener ya esa regeneración adecuada. Hay una parte que es la regeneración espontánea, que el sol o el bosque por sí regenerará, pero hay que hacer clareos, hay que hacer una serie de conducciones para que el bosque se regenere correctamente, pero hay especies que no regenerarán, solo hay que, por tanto, repoblar, resemillar, y, por tanto, todo eso va en un proyecto ambiental de recuperación ambiental en el que se está trabajando y que va a tener la dotación, que sea necesaria inicialmente esos dos millones de euros, pero lo que sea necesario. También la restauración de todo tipo de caminos e infraestructuras, caminos, sendas públicas, caminos forestales, caminos agrícolas, infraestructuras, de todo eso nos encargamos en las distintas consejerías en el ámbito de sus responsabilidades para restablecer todo ese uso público de todas esas infraestructuras y que, por lo tanto, todo vuelva a la mayor normalidad posible. También programas específicos de restauración de hábitats de determinadas especies que podrán haber sufrido, especialmente el incendio, especialmente las zonas de Red Natura 2000, donde están también los técnicos trabajando para ello. En definitiva, un conjunto muy complejo de actuaciones de recuperación ambiental que forma parte de un plan, repito, a 10 años, y donde estamos trabajando y aquí hemos venido para quedarnos, para que esas zonas quemadas recuperen cuanto antes la mayor normalidad posible. Luego hemos estado hablando, les he transmitido todas las distintas medidas que las consejerías han puesto en marcha, todas las medidas de apoyo económico a los negocios que hayan podido sufrir, las consecuencias, desde el punto de vista turístico y de todo tipo, económicas de la existencia de ese incendio. Y donde hay distintas convocatorias de ayudas por parte de la consejería de Economía y Hacienda ya en el Boletín Oficial de Castilla y León, algunas más que van a venir, hemos puesto en manifiesto la necesidad incluso de reuniones específicas para poder informar a los municipios, a los establecimientos que puedan acogerse a las mismas. Ayudas de todo tipo en materia de familia, la restauración de las carreteras y la señalización por parte de la consejería de movilidad, las viviendas. Concretamente aquí en el Cien de Ávila solo hemos detectado en el Ollo de Pinar que es una vivienda que ha sido afectada y que por tanto restauraremos y acompañaremos a sus titulares para esa restauración. Ha habido más en Burgos, una en Segovia y otra en Zamora. Y las distintas consejerías actuarán, por supuesto, a Consejería Agricultura y Ganadería dando esa alimentación y agua para el ganado hasta tanto se restablezcan los canales normales y habituales para esos ganaderos que están perfectamente identificados y los cuales acompañamos en conjunto una serie de medidas de apoyo socioeconómico para paliar, compensar y tratar de recuperar cuanto antes la normalidad. Todas ellas, desde luego, en concurso con la Diputación, en concurso con los alcaldes y que cuanto antes podamos acabar con las consecuencias negativas más inmediatas del incendio y a medio plazo tratar de acabar con el resto de consecuencias que para medio natural los plazos son más largos. Nos queda todavía mucho verano por delante, quedan todavía situaciones en las que las temperaturas lo estamos viendo, la ciudadanía lo ve, temperaturas anormales, tormentas secas permanentemente con aparato eléctrico que son muy peligrosas en originar incendios y después esos comportamientos también imprudentes y dolosos que están detrás de incendios. Salía hoy en la prensa los medios, ponía de manifiesto la detención de una persona en Zamora como presunta autora, hay que garantizar la presunción de inocencia de nuestros incendios, pues hay que llamar la atención, primero para que los comportamientos en el monte sean los más responsables posibles, evitar imprudencias y descuidos que también están en la base de muchos incendios y de alguno de estos graves que vamos a ir a visitar como en Burgos y desde luego los comportamientos intencionales que también los ha habido aquí en Ávila y en el resto de provincias y que forman parte todos ellos de ese 90% de causas no naturales. Este año hemos tenido unas causas naturales intensas como son los rayos, las tormentas secas, pero no nos olvidemos y nos confundamos, el 90% de los incendios está a la mano del hombre detrás de forma imprudente y de forma voluntaria, maliciosa y por lo tanto intencional y ahí hay que apelar, ya se ve las consecuencias que hemos tenido, la desgracia de perder a tres personas en Castilla y León en el ámbito de estos incendios y por tanto no nos podemos permitir que eso vuelva a ocurrir. Y nada más, agradecer a los medios todo el trabajo que habéis hecho, habéis hecho un trabajo muy importante porque hay que tener en cuenta que cuando hay un gran incendio, la información es capital para la propia seguridad y entre esos canales de información no solo está el operativo, el personal público, la guardia civil, están también los medios de comunicación que habéis hecho un gran trabajo y que en ese sentido os hagan. Gracias. 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 Gracias.